Bueno, pues hoy vamos a hablar de la película 12 del patíbulo, ¿no? The Dirty Dozen Bueno, esta es una película que a mí siempre me ha gustado y que la he visto unas cuantas veces porque me parece que es una de las mejores películas bélicas, aunque no sea 100% de eso puesto que mezcla dos conceptos que son guerra y el tema de instrucción militar y tal y cual, ¿no? Bueno, en ese aspecto se parece, pues, por ejemplo, la chaqueta metálica en eso, ¿no? Es decir, una primera mitad en la que vemos el entrenamiento y la otra en la que es la guerra Pero bueno, esta se enfoca más en el entrenamiento y lo que es la guerra es solo una misión que llega al final Pero bueno, salvando las grandes diferencias, viene a ser eso, ¿no? Una película en la que un general, interpretado por el gran y mítico Lee Marvin y a mayor en esta película le toca instruir a 12 presidiarios que han sido condenados o a muerte o a cadena perpetua o a un puñado de años forzados de trabajo de años forzados, es decir que están prácticamente con la soga al cuello y que bueno, si quieren liberarse de ello pueden aceptar formar un equipo de 12 soldados liderados por Marvin y pues ir a cumplir una misión bastante suicida pero bueno, como estaban todos condenados a muerte y el general Lee Marvin es muy bueno pues le conceden eso, ¿no? Un grupo de 12 de 12 descerebrados, ¿no? para que él los instruya y los mande al frente ya que bueno que estaba cerca de acabar la Segunda Guerra Mundial pero el Reich alemán no aguantaba, ¿no? Bueno, el elenco de personajes están muy bien definidos algunos más adondeados que otros algunos se harán más con el espectador que otros pero no se tiene que dejar de decir que hay un reparto de muy buenos actores en la película Charles Bronson, Lee Marvin, Cassavetes es decir, un montón, ¿no? Pero bueno, aparte de eso técnicamente la película es simpática por su banda sonora, ¿no? Recuerda el cine de antes de guerra y tal y yo creo que antes de que llegaran películas que no se hablaba del soldado Ryan y tal esto era un buen referente para el cine de acción, ¿no? de bélico y además porque es muy entretenida por sus tiros y por tal y sus tal pero lo más importante es que al margen de eso, de lo técnico porque tiene algunos tijeretazos importantes de montaje algunas cagadas así, ¿no? la película gusta mucho por el entrenamiento es decir, como el jefe, sargento va haciéndose con la amistad y la complacencia y el cariño de los prisioneros es decir, bueno nada más que decir que tiene escenas muy míticas la película, que son memorables, ¿no? como por ejemplo cuando el psicólogo aquel les hace una entrevista a todos y luego le dice a Lee Marvin algo así como madre mía, pero es que tiene aquí un grupo de fanáticos de locos de violadores y de asesinos y Lee Marvin le responde algo así como genial me parece perfecto me parece que no hay nada mejor para hacer una guerra, ¿no? y bueno los instruirá a todos en el arte del combate cuerpo a cuerpo manejo de armas alto paracaídas, etc. para que sepan hacer todos como unos buenos soldados luego también hay otras escenas míticas como, pues bueno lo que viene siendo la misión final es quizá de lo más recordado pero también, pues diría que la escena del cuchillo cuando están entrenando cuando al principio pasa lista a todos y los conoce cuando están repasando la misión ¿no? con el uno entramos sin hacer ruido alguno y tal, ¿no? bueno, pierde un poco de gracia en la traducción pero no les queda mal y bueno una película que es eso muy entretenida muy bien trabajada reparto de oro peliculón de este director que, bueno quizá no sea una película de la hostia pero me parece súper memorable no es decir 12 del patíbulo es un peliculón si bien es cierto que la misión final tiene un poco la panfletada de joder sí que son mancos los alemanes luchando en el terreno de guerra bueno, yo creo que está muy bien y no se ceban tampoco con un mensaje muy proamericano ¿no? es decir morirán algunos soldados etcétera ¿no? es decir es guerra ¿no? al fin y al cabo muy recomendable sí señor